2 2 3 14 Venga, venid para acá todos y saludad ahí a la cámara ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no le cantáis cumpleaños al entrenador, Mister? Claro, cantadme cumpleaños feliz a mi ayran, que es nuestro cumple ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y yo cantar, que deseamos todos un cumpleaños feliz. ¡Venga, cuidado! ¡Vale! ¡Ya sabes! ¡Ven! ¡Lance! ¡Cooge Carreville! ¡Cooge Carreville! ¡Cooge Carreville! ¡Todo fuerte! Muy bien, Luca, vamos. ¡Corre fuera! ¡Vale! ¡No importa! ¡No! ¡No te vengas! ¡Cooge Carreville! ¡Cooge Carreville! ¡Cooge Carreville! ¡Vamos! ¡Saca de ahí, Luca! ¡Luca, Luca! ¡Venga! ¡Antonio, va para acá! Venga, fuera balón Muy bien, venga, vamos arriba Venga, vamos arriba Venga Ahora el tramo de golpe Baja antes de defender, Andrés Venga, bien Tienes que bajar, papá Vale, venga, no pasa nada, eh Venga, Marcos, que va a ser como vos Tienes que bajar, papá ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Adri! ¡Adi, aah! ¡No le estoy de golpe, Ale! ¡Aguántalo! ¡Baja, papá! ¡Venga, vamos arriba! ¡Venga, Lucas! ¡Venga, toca, Rafa! ¡Venga, eso es, eso es! ¡Venga! ¡Venga, cuidado! ¡Andrés! ¡Venga, tío! ¡Bien! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Venga, subimos! ¡Ale, sube tú, Pablo! ¡Ahí en el centro! ¡Andrés! ¡Ale, por campo, vamos! ¡Cuidado con el otro! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, sigue! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Vale, vale, bien! ¡Venga! ¡Venga, voy a cambiar! ¡Tablo! ¡Tá, abito, cambio! ¡Aquí, venga! ¡Andrés! ¡Qué hijo! ¡Vamos, venga! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡Vito! ¡Va, corre! ¡Venga, corre, corre! ¡No le entres de golpe! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vierto, sí, ven! ¡Viva! ¡Sí, sí, bien! ¡Venga! ¡No le entres de golpe! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Más! ¡Bien, bien, bien! ¡Nuestra! ¡Venga, saca a Víctor! ¡Hacia delante! ¡Alberto! ¡Pídese la HH! ¡Líctor! ¡Hacia delante! Venga, aquí Alberto, muy bien, vamos arriba, bien Ale, vamos Sergio, muy bien, vamos, saca Víctor otra vez, vale, venga, Nacho, ahí, apúe, búscala, otro adelante, venga, fuerte adelante, muy bien, venga, vamos, 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 venga, arriba, vale Pablo, otra vez. Venga, Víctor, ahí eres tú, no le entre de golpe, no le entre de golpe, no le entre de golpe, muy bien, eso es, venga, vamos, vamos Nacho, muy bien, eso es. Gracias por ver el video.